La Universidad Nacional de Río Cuarto, a través del Servicio de Ecología y Acuicultura de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, avanza en los estudios sobre los bañados del Saladillo y específicamente en la reconocida Laguna Laelvesa, que en el sur cordobés es tan importante para preservar nuestro ecosistema. De eso vamos a estar hablando en la entrevista de la tarde de Unirío y por eso estoy acompañada con Alfredo Janian, Secretario de Extensión y Miguel Mancini, Docente Investigador de esta unidad. Gracias por venir. Buenas tardes, muchísimas gracias a vos por la entrevista. Bueno, gracias por participar y por mantenernos al tanto de cómo vienen trabajando. Profesor, le doy el pie para que nos cuente cómo viene trabajando el equipo, ya que le comentamos a quienes nos están mirando se ha conformado un grupo específicamente para estos estudios, para estas investigaciones. Sí, los bañados del Saladillo en general y Laelvesa en particular hace muchos años que se vienen evaluando. No solo desde la Facultad de Agronomía Veterinaria, también por ejemplo desde el Departamento de Geología, del Departamento de Ciencias Naturales. Recordemos que es un área muy emblemática por la gran biodiversidad que tiene. Con el transcurso del tiempo han sufrido distintos procesos, sobre todo ligados a la ganancia de tierra para la agricultura y la ganadería, que han dejado sin agua algunas lagunas, entonces la superficie se ha ido modificando, las actividades del hombre también han ido modificando parte del paisaje y bueno, todo eso suceso hemos tratado de reflejarlo en los últimos estudios. Nosotros venimos trabajando desde el año 2011 y bueno, en el taller que se hizo la semana pasada fue el viaje número 53, el viaje de campo. Eso refleja que llevamos muchos años de estudio. Quizás lo nuestro está más ligado a la calidad del agua y a la fauna de peces, pero bueno, insisto que hay otra gente de la universidad y de otros organismos de la provincia que están trabajando en esa zona también. Bien, profesor, quienes recorremos frecuentemente esta zona, lo digo porque vivo cerca de allí también, hemos notado que ha cambiado este ecosistema a lo largo de los años, se han conformado pequeñas lagunas alrededor de la albecia debido a las intensas lluvias, a las crecientes del río Cuarto también e incluso se comenta que se han multiplicado las especies. ¿Cuáles son algunos de estos cambios que usted técnicamente me los puede explicar? Sería bastante largo hablar del tema. Cuando se habla de especies hay que pensar en qué comunidad. Nosotros trabajamos con peces. En lo que es peces específicamente, del primer muestreo que hicimos en noviembre del 2011 hasta la fecha, nosotros encontramos nueve especies y actualmente están registradas 17 especies de peces. Entre ellas, algunas de mucho interés porque, bueno, la albecia fue la primer laguna a nivel geográfico en el sur de la provincia de Córdoba, donde, por ejemplo, se registró la presencia del dorado, la presencia del sábalo, que es una especie muy emblemática, las dos son, la presencia de otra especie que es el porteñito vagarito, que es casi nueva en Córdoba. Entonces, bueno, todo ese flujo de información lo hemos ido tratando de reflejar en tantos años de estudio y, a su vez, las grandes variaciones de agua que tuvo la laguna. De los registros de mínima y máxima profundidad que medimos en uno de los muelles, que está ubicado en la costa de la laguna, la profundidad ha variado de 20 centímetros a 1 metro 30. Ese metro 10 de diferencia habla a las claras las grandes modificaciones del volumen de agua que tuvo. El secretario, ¿por qué es importante que la universidad se involucre en el entorno, en este caso de estudiar nuestro ecosistema, qué tan importante es para el sur cordobés, y por eso llama la atención de múltiples investigadores, no solamente de nuestra provincia, sino también a nivel nacional? Sí, convengamos y tenemos referencias claras que la Universidad Nacional de Río Cuarto es referente en el centro sur de la provincia de Córdoba. Por tal, dadas las características de sus profesionales, de sus componentes en su totalidad, es importante que estemos involucrados con el medio. Entonces, en este contexto institucional, la presencia de la institución, universidad, y en este caso a través de la facultad, siempre es importante. Y en este ecosistema, que es muy amplio y muy importante a nivel social, a nivel económico, a nivel turismo, tiene infinidad de alternativas desde el punto de vista productivas y económicas, es por la cual estamos insertos y estamos institucionalmente involucrados en este contexto. No solamente de la facultad de agronomía, como plantea el profesor Mancini, sino también integrado con otras facultades, así como la ciencia de exacta, porque la pluralidad de ecosistemas y subsistemas que hay, involucra en un estudio integrado en esa situación. Claro. Y a partir de las relaciones institucionales que han estrechado a lo largo de este tiempo de investigación, ¿notan que hay un especial interés por parte del Estado provincial, nacional, de que se avancen en estos estudios, de que se proteja esta área específica? Bueno, es complejo porque en este sentido hay involucrados productores agropecuarios, sector privado, sector público e intereses de distintas áreas, entonces es complejo. Es importante que se trabajen mancomunadamente las instituciones públicas, las privadas y los productores, también porque es un complejo ecosistema donde involucran entradas de aguas, salidas de aguas, canales clandestinos y una serie de cosas que es importante que todas las voces estén presentes de manera tal de poder lograr un mancomunado y una resolución a esto en beneficio de todos, ¿no es cierto? La semana pasada estuvieron realizando un taller sobre este tema. Exacto. Y mucho tiene que ver con lo que estás comentando. Bueno, el servicio se llama Ecología y Agricultura. Siempre hay un conflicto de uso de tierra y en este caso de humedales entre lo productivo y lo ambiental. Y precisamente los baños de Saladillo es foco de ese conflicto. Además hay una controversia porque el objetivo de este taller era, pretendía o tenía el objetivo de convertir en una reserva a la Laguna de la Alvesia y probablemente recuperar lagunas aguas abajo, como la Laguna del Medio y la Avar. Pero precisamente la parte productiva, no me refiero tanto al económico, pero la obtención de proteína de la Laguna de la Alvesia y con ello el ingreso que pagan los pescadores es la principal fuente de ingreso económico de la laguna. Así que bueno, hay que tener cierto cuidado en el manejo de estos ecosistemas porque, insisto, hay diferentes intereses que rondan tras el uso de estos humedales. Y esta actividad se realizó la semana pasada allí mismo en esta zona, en la Laguna del Belche. Coméntenos qué se vivió un poquito ahí, cuáles fueron los ejes que formaron parte del debate. Este taller es colorario del trabajo que plantea el profesor Mancini para presentar todo el trabajo realizado por la institución y con su equipo de trabajo y organizado por el Club de Caza y Pesca de la Alvesia con el objetivo de fomentar y de ver el potencial que tienen estos baños, no específicamente la Alvesia, sino todo el conjunto de Laguna. Entonces, bueno, se presentaron esos trabajos junto con la participación de otros investigadores, de otras ONG y también, obviamente, está involucrado el sector político en pos de tratar de sacarle el provecho y que nadie se sienta perjudicado en ese contexto. Nuestra institución presentó los resultados de las investigaciones in situ. Hay otras cuestiones más de indopolítica y estamos ajenos a eso, pero bueno, la idea es de potenciar esto desde el punto de vista productivo, social, turístico, como he dicho anteriormente, porque genera innumerables fuentes de trabajo. ¿Y qué respuestas recibieron ante la publicación de los resultados? Es que, insisto, son muy variados los resultados. Por darte un ejemplo, han sido tan marcadas las variaciones de temperatura que, a pesar de que tenía poca cantidad de agua en la laguna, no hubo mortandades masivas en verano y sí en invierno. En verano, generalmente, las mortandades se producen por falta de oxígeno del agua. En este caso, en invierno, fueron por las muy bajas temperaturas, que no afectan a todas las especies, pero sí a las más sensibles, al frío, como, por ejemplo, la vulgarmente conocida Tararira, el Sábalo. Pero no sucedió solamente en la Helvecia, sino que sucedió en un sinnúmero de lagunas pampeanas del sur de Córdoba, incluso de Santa Fe. Entonces, si esa laguna tuviera un volumen de agua constante, mayor al que tiene actualmente, esas oscilaciones, tanto de salinidad como de temperatura, incluso del mismo oxígeno disuelto, serían mucho menos marcadas. El objetivo de ese taller fue, precisamente, entre tantas otras cosas que se discutieron, es tratar de mantener tanto el ingreso como el egreso constante de agua de la laguna de la Helvecia. Por eso se están realizando también muchas obras, tanto en lo que es el tramo inferior del río Cuarto, como en el canal La Brava, que trae el agua de la laguna La Brava y que continúa posteriormente hacia los baños de Saladillo. ¿Y cómo está la situación con respecto al pejerrey, que es una de las especies famosas, digamos, de esta zona? Y, precisamente, porque el pejerrey fue la especie que convocó en el 2011 el primer estudio. En ese momento había una población en baja numerosidad y, si bien había ejemplares de buen tamaño y de calidad, eran muy pocos. Lo que hemos hecho año tras año es un censo con los pescadores. Cuando se llega a una cantidad determinada de captura, se hace una veda y, bueno, con eso se protege el stock para futuros años. Incluso se hace una veda por desove y, bueno, también hemos hecho estudios de lo que rinde una laguna pampeana en producción de pejerrey en kilos por hectárea por año. Así que, bueno, todo ese caudal de información fue lo que pusimos específicamente en el taller. ¿Y qué beneficios traería a la región de que finalmente se pueda concretar este proyecto de que se convierta esta zona en una reserva? Bueno, es muy, muy importante en este sentido porque beneficiaría a un importante número de personas y de gente que quiere ir en pos de mantener también estos bañados y que no sean desbastados, sino que tenga un manejo adecuado de manera tal de mantener algo que naturalmente está. Entonces, eso genera también mano de obra, genera recursos a las distintas localidades de la región. Así que creo que eso es importante. Coqui, ¿podés hacer algún otro aporte más específicamente técnico? Sí, seguro. Hay muchas organizaciones trabajando, universitarias, gubernamentales, ONG. Hay distintas comunidades. Por ejemplo, las aves son un componente muy importante de estos humedales. Entonces, quizás el próximo paso a dar es mancomunar a toda esa gente, poner sobre la mesa cuáles son los principales objetivos e ir delineando qué acciones a seguir porque lo que implica una reserva es muy amplio. E insisto nuevamente, el único ingreso económico que tiene la albecia en los últimos años ha sido la pesca deportiva. Entonces, bueno, hay que discutir una serie de cosas, pero el objetivo primario, insisto, es mantener el volumen normal de agua de esa laguna. Bien. ¿Y qué opinan, por ejemplo, los municipios que están aledaños a la laguna, como ser Canals, Arias, Alejo de Esma, están involucrados también? Sí, tuvimos la presencia de autoridades electas que van a asumir en el próximo 10 de diciembre y estuvieron presentes en el taller y muestran un interés marcado en este sentido. Así que, junto con la gente de la comisión organizadora del Club de Casi Pesca, están sumamente interesados en la participación institucional y en los vínculos institucionales que podemos estar realizando para potenciar esta situación. Un aspecto que mencionaba el profesor Mancini tiene que ver, que también estuvieron las ONG de las aves, es potenciar esta situación de turismo, de aventura, fotográfico, safari fotográfico. También es importante el tema de migración de aves que tienen una diversidad muy amplia en aves acuáticas y de otra índole. Trabajos realizados también por la universidad a través del profesor Brandolin, que es muy interesante. O sea, que no solamente es la pesca, sino la posibilidad de potenciar algún otro tipo de turismo fotográfico, que también es muy importante y un ecosistema de sumo interés, porque los bañados son muy, muy interesantes. Bien, que hubo... Sí, perdón, profesor. No, por favor. Quería decir algo. Incluso la propia pesca, el PESJERRAI, genera muchísimos recursos económicos en los pueblos lindantes a la laguna. En la actualidad hay pueblos que viven directamente de la pesca, guías de pesca. Un dato muy importante. Familias ligadas a la pesca, hay un servicio de alquiler de botes, de fileteado de peces. Entonces, obviamente que los encargados de la gestión municipal o comunal, según donde esté ubicada acá la laguna, están interesados porque es una fuente de ingreso de la región, seguro. Claro, bueno, son muchos los argumentos que justamente sostienen el potencial de esta región, así que esperemos que se llegue a un buen puerto, ¿no? Seguramente que sí. Incluso en ese censo de pescadores, uno de los datos que tomábamos es precisamente el lugar de origen de los pescadores. Y la Alves era visitada por gente de varias zonas porque precisamente en el sur de Córdoba no hay laguna con buena calidad y cantidad de pesquerreyes. Entonces, también el estudio aportó ese dato que el ingreso de personas y las distancias que recorren también hacen inversiones en combustible. Bueno, esto es una actividad que tiene diferentes ingresos conexos a la pesquería. Proceso que lleva su tiempo, pero que ya estamos viendo resultados, ¿no? Así que esperamos que sigan avanzando. Muchas gracias por haber venido. Nos vamos a mantener al tanto seguramente dentro de un tiempo. Les invitaremos nuevamente para que nos comenten las novedades sobre este tema. Bueno, un agradecimiento especial también a Unirío porque en esta presentación se editó y se trabajó desde Unirío un video con todas las imágenes captadas por el equipo de trabajo del profesor Mancini y se presentó. Así que ha sido un trabajo mancomunado e integral de la universidad en esta presentación de video que, dicho sea paso, está subido a la web de nuestro YouTube para que puedan estar viendo todo este trabajo. Así que desde ya agradecido por la invitación y el trabajo realizado. Sí, lo mismo. Agradecimiento a Unirío TV, a Unirío Editora, hace mucho tiempo que trabajamos con ustedes, a Hoja Aparte, bueno, a toda la universidad porque es un gusto, nos gusta trabajar con esto y ustedes colaboran mucho con ello. Muchas gracias. Bueno, a nosotros también nos gusta visibilizarlo. Gracias por venir. Al contrario, muchas gracias. De esta manera, entonces, repasamos en qué situación se encuentra la Laguna La Elbecia, si es posible crear una reserva, un área protegida en esta región tan importante para el sur de la provincia de Córdoba. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más información. ¡Suscríbete al canal!